1 2 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 ¡Wow! ¿Qué será? No se deja ver. Una carpa. Con lombriz. ¡Wow! Miren. Miren, amigos. No, esta no es una carpa. No es una carpa. ¡Oh! Está grande. Como traigo línea de cuatro libras. Es un Sucker. Un big y enorme Sucker. Miren, el monstruo que agarre. Miren nada más, amigos. El monstruo de Sucker que agarre. Así se llaman, creo. No estoy seguro. Esta no es una carpa. Miren, el pez más raro que atrapé. Con lombriz. Ahí está la lombriz. ¡Wow! Está duro. Ahí está. La trompa. Es el pez más raro. Que atrapado. Con lombriz. Miren. ¿Cómo se llama? Saca algo así. Miren, la trompa. El primero de la mañana. Con lombriz. Vete. Eres libre. Ahí está. ¡Wow! Amigos. Vamos. que monstruo traigo que monstruo traigo que monstruo traigo que monstruo traigo se cura la hombrizita se cura la hombriz amigo que niña de mano ojalá no se me reviente como la vez pasada miren miren amigo no nos saques se va se va miren amigo con lombriz así es la técnica para poner la lombriz aquí están mis amigos wow miren miren oh lo siento esta no es una carpa esto es un sucker algo así miren los monstruos que estoy agarrando con lombriz así es la lombriz así se pone la lombriz correctamente wow y con línea de mano señores aquí está miren el animalote que cayó uno más que se vaya wow que pelea tan más hermosa vamos a seguir les voy a mostrar les voy a mostrar como poner la lombriz en el suelo correctamente y funciona miren pescando con lombriz ahí está seguimos bueno amigos con esta postal hermosa que tenemos ya se nubló les voy a mostrar muchos de ustedes me han pedido este video va a ser algo corto como poner la lombriz en el anzuelo correctamente y la forma como yo lo hago siempre me da muy buenos resultados se las voy a mostrar como como lo hago como poner la lombriz en el anzuelo correctamente esta no es una lombriz parece serpiente miren bueno en el anzuelo lo primero que vamos a hacer es cortar la lombriz en tres o cuatro pedazos ok uno dos y cuatro cuatro pedazos lo que vamos a hacer agarrar el anzuelo y la forma correcta de como ponerla es uno de los pedazos lo introducimos uno dos tres centímetros y sacamos y que salga y lo bajamos igual el otro metemos y sacamos el tercero igual metemos tres cuatro centímetros y que salga el cuarto igual esta es la forma correcta de como poner la lombriz en el anzuelo les digo por qué si miran los cuatro pedazos se están moviendo eso es lo que hace que a los peces se arrimen el movimiento y como ustedes saben la lombriz aunque la cortamos siempre va a tener movimiento por un largo tiempo como pueden ver sigue moviéndose es la forma correcta de como poner la lombriz en el anzuelo hay muchas formas pero esta es la más más eficaz por el movimiento que hacen los pedazos de lombriz y es lo que les llama los peces ahí está estamos aquí aquí en el Fox River en Chicago Illinois pescando con lombriz solamente esta vez usé lombriz nada más y como saben la lombriz es internacional la carnada que a todo pez les gusta y nada ahí les dejo el video oh oh mi Dios otro monstruo está acá con lombriz otro grande señores son pura lombriz miren wow que será no sé pero está enorme ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene señores está grande está grande a ver si no se me va ahí viene ahí viene ahí viene oh oh está muy grande voy a sacar a la orilla está grande ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene no sepultó a la orilla a la orilla a la orilla